Cuba Información Longuino Rey Alonso, conocido artísticamente como Pachito Alonso, es líder de la orquesta Pachito Alonso y sus Kini Kini. Cabe destacar que Pachito Alonso es hijo del ya fallecido y reputado artista cubano Pacho Alonso. Cuando falleció en el 82 Pachito tomó su relevo y más tarde se unieron a la orquesta sus hijos Cristian y Rey. Pachito Alonso es el único artista cubano que ha sido contratado por un sello europeo, CBS Spain, y nos acompaña aquí en el plató de Cuba Información. Bienvenido Pachito. Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí con usted y contigo que eres una mujer muy bella. No sabía que en un país bajo había tantas muchachas bellas y como tú así. Coméntanos un poquito, la orquesta, como hemos comentado, se creó con tu padre y tú tomaste el relevo. ¿Qué ha surgido de esa fusión entre músicos veteranos y jóvenes? Bueno, mira, mi padre, como tú decías, es una de las figuras más importantes de la música cubana a través de la historia. Es uno de los mejores horroristas que ha dado la ciudad de Santiago de Cuba y en Cuba. Y bueno, mi padre, a partir de que yo ingreso en la orquesta de mi papá en el año 79, de ingreso como director de la orquesta, empiezo a evolucionar. Y al ofrecimiento de mi padre, yo tomo ya, ya me quedo como Pachito Alonso y tengo la oportunidad de viajar aquí a España. Y estando en una feria internacional que era la Feria Fitur en esa época, la compañía CBS, hoy Sony Music, me captó y empecé a desarrollarme aquí en España. Y bueno, a partir de eso, Pachito Alonso y Susquini Quine, Pachito Alonso y Susquini Quine, hasta ahora, que estamos guiándole carácter a la música cubana. Tan solo queda un integrante, ¿no?, de lo que fue la banda original. Claro, sí, queda un cachadito, que es el último reducto de los cachados, el famoso bajista cubano. Y bueno, lo tenemos aquí con nosotros y muy orgulloso el que esté con nosotros y tener una relequia de la música cubana también. Pachito, habéis producido temas musicales para radio, televisión cubana y también espectáculos musicales acompañando al famoso, conocido ballet tropicana. ¿Qué tal en esa faceta? Bueno, sí, nosotros hemos hecho, bueno, son muchos años de trabajo, ¿no? Hemos participado en giras internacionales con tropicana, donde yo he fungido como director de la Orquesta Tropicana. Hemos realizado conciertos en casi toda Europa, en Asia. Y creo que ha sido una labor muy interesante, ¿no?, que nos ha llevado a tener el nivel musical y el nivel de popularidad que tenemos. En 2005 también realizasteis una jura mundial con el espectáculo Viva Cuba, la Isla Bonita. Sí, como no. Cuéntanos cómo fue ese espectáculo y la acogida. Ese espectáculo fue catalogado como el mejor espectáculo de Cuba internacional. Es un espectáculo que lo dirige mi hija, el guión y la dirección es de mi hija, Yolena Alonso. Es un espectáculo que recorre la historia musical y danzaria desde la llegada de los españoles a Cuba hasta el año 59, con la entrada de Fidel a La Habana y la música después de eso. Es un espectáculo de 50 integrantes. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Filarmónica de Múnich, en el Buche y Teatro de Múnich, en Berlín. Y subimos la oportunidad de cerrar el espectáculo de la Feria de la Agua de Zaragoza. Ha sido un espectáculo muy grande. Y actualmente tenemos una comedia musical que ha tenido mucho éxito en Madrid y en Barcelona, que ha sido, bésame mucho, musical de las pasiones. Cambiando un poquito el tema, bueno, y centrándonos en la figura de tu padre, Pacho Alonso, presides el Centro Pacho Alonso, que se encuentra en La Habana. Cuéntanos un poquito para quién fue Pacho Alonso, qué aportación dio en la música cubana y, bueno, qué hacéis en esa fundación. Bueno, mira, la fundación o Centro Cultural Pacho Alonso es una fundación que yo he creado gracias al auspicio de nuestro gobierno y del Ministerio de Cultura, donde queremos perpetuarlo y que quede dentro de las nuevas generaciones, que serán las figuras de Pacho Alonso, como gran aportador, como gran cantante, como el gran creador del ritmo pilón, que fue un ritmo que en los años 65 rompió con todo lo que estaba en esa época, el rock, etcétera, y en el mejor sentido de la palabra, lo único que rompió es que en aquella época, en los años 65, estaban los Beatles, los Rolling Stones, todo eso acabando en el mundo entero y salió el pilón como la bandera de la música cubana. Encima, bastante relacionado un poco con la tradición, ¿no?, cubana. Cubana, efectivamente. Bueno, y entonces, esta fundación que tiene sus características, tiene un salón de danza para niños, es donde practica la compañía Yol Dance, que es la de Viva Cuba, un salón para niños autistas, un centro de edición y de video, y un estudio de grabación. Eso ahí, y un salón donde se realizan presentaciones de discos de los cantantes jóvenes y ya consagrados cubanos. Próximamente vas a actuar, ahora estamos en Bilbao, vas a actuar en País Vasco y también en España. ¿Qué concertos tenéis a la vista? Bueno, mira, vamos a trabajar, tenemos un plan, tú sabes que esta semana se conmora el Día de la Cultura Cubana, y queríamos hacerlo directamente aquí en un País Vasco, porque usted tiene su quini-quini, tiene su onda y tenemos gran aceptación aquí, y vamos a hacer varias presentaciones aquí en Oviedo, en Santander, en San Sebastián, vamos a ir a Barcelona, vamos a ir a Madrid, vamos a ir a Italia, a Francia, bueno, pero vamos a tomar como base aquí el País Vasco que tiene su quini-quini, un poco frío, mira como tú estás, mira como tú estás, mira como yo, y entonces nada, dándole carácter a toda nuestra cultura y aprovechando, dándole al mundo el mensaje de la cultura cubana.